Saludos cordiales, son las 11 y cuarto de la mañana, hoy en el día 6 de julio del año 2010, nos encontramos en los aledaños de esta plaza monumental, de esta plaza de toros de Pamplona, donde se van a celebrar los 7 días de San Fermín, 7 corridas de toros, y el leitmotiv de esta plaza de primera, es que los toros que se corren en la corrida, los toros que torean, los toreros, son toros que antes han hecho el trayecto del corrido del encierro, que llene justo desde los corrales, una distancia aproximadamente de un kilómetro, y eso se hace a las 8 de la mañana, los toros que van a correr, los encierros de cada día, se pasan por la noche de los corralillos que están en la zona de la Rocha Pea, se suben en silencio hasta los corrales del encierro, y posteriormente, al iniciar la cuesta de Santo Domingo, hola, buenos días, buenos días, se da inicio a ese encierro, que recorren todos los días, los 6 toros que se van a lidiar luego en esta plaza de toros, por los toreros, y son los únicos toros que en España, en una plaza de toros de primera, han sido antes, han visto antes a público, han visto antes a corredores, han visto antes a personas, con las cuales han tenido una lucha, un punto de honor, o un compartir, un encierro, que empieza todos los días a las 8 de la mañana, siendo Pamplona, la ciudad, siendo los sanfermines las fiestas, que en este mundo, que en este mundo, tienen más renombre, sin falta de habernos gastado millones, y es porque los sanfermines son únicos, Hemingway cayó una vez por Pamplona, se enamoró de Pamplona, se enamoró de los sanfermines, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, para nuestras televisiones municipales, para Navarra, Mundovisión, para el mundo entero, vamos a hacerles un reportaje absolutamente diferente a lo que van a hacer todas las televisiones convencionales, porque nosotros somos Navarra, Mundovisión, y sabemos que desde cualquier país, desde cualquier pueblo, desde cualquier ciudad, vosotros vais a estar a mano de poder ver los reportajes de Navarra, Mundovisión, que estaremos con ustedes a lo largo y ancho de todo este chupinazo que va a empezar justo dentro, son las 11 y 17 minutos, y nos vamos a ir acercando desde aquí, de esta plaza, donde ven ustedes que ya las personas, todos vestidos de blanco y rojo, que es la indumenta, a ver esos niños tan guapos que salgan en la tele, buenos días, ¿os habéis preparado para ir, para ver? Ven un poquito, corazón, a ver esta que es vergonzosa, para que sea la primera que sale a la cámara, venga, acerca el carro, corazón, acerca el carro, no, no le da vergüenza, ¿dónde vas tú? Dile dónde vas. ¿Y tú dónde vas tan guapa? Dile a San Fermín. ¿Qué vas a haber hecho, Pinazo? Hoy, hoy, bueno, hemos tropezado con las dos tívidas, felices San Fermín, es que lo paséis bien, y felices fiestas, para que veáis que, bueno, pues cuando faltan tres cuartos de hora, todas las personas de Pamplona y de afuera, van poquito a poco, acercándose a las zonas, la zona neurálgica en este momento, será la plaza del ayuntamiento, desde donde nuestra alcaldesa Yolanda Barcina, a ver si tenéis, eh, para desearles a todo el mundo felices fiestas, ven aquí. Felices fiestas. No, pero con el micro, bueno, ¿a dónde vais ahora? A Chupinazo. ¿A dónde? A Chupinazo, ¿dónde vais a ir? ¿A la plaza del Castillo? Sí, a la plaza del Castillo. ¿Cuántas ganas teníais de que llegaran los afermines, ¿verdad? Muchas, muchas. A ti se te ha hecho lo menos, lo menos 20 años, desde los últimos. O más. ¿Qué es lo que más os gusta de los afermines? Lo que preferís de todos los afermines, de todos los días, el primero, el último, ¿cuál? El ambiente. El ambiente. Sí. A ver, que no se escoja esta, no se le ve la cara, eso es. ¿Cómo te llamas? Deciré. Deciré. Paula. Edurne. Ainhoa. Saray. Ainhoa. Ainhoa. Con las más guapas de Pamplona, vamos a iniciar este programa, que lo podéis ver en Navarra Mundo Visión, ahora os doy una tarjeta para que lo podáis ver, porque se ve en todo el mundo, entráis en vuestro ordenador, ponéis Google, ponéis Navarra Mundo Visión, y podréis ver las primeras pamplonicas que salen del reportaje de San Fermín. Gracias, que lo paséis muy bien, guay. Igualmente. Venga. Bueno, pues, hemos andado nada más que 50 pasos y nos encontramos en lo que es la entrada final del encierro. Ahí tenéis la Plaza de Toros, esta es el final de la calle Estafeta, donde tuercen los toros, el edificio de Telefónica, y para que vean ustedes el montón de despliegue técnico que mueven unos San Fermín, podemos contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho camiones, ocho camiones de todas las televisiones y de BDA Pro, para que esto, que es único, para que los San Fermín, que son únicos, que se televisan a todo el mundo, que sin tener una selección de fútbol podemos competir en cuanto a audiencia con el campeonato mundial de fútbol deseándole la selección mañana, que juega día de San Fermín, de que pasemos a la semifinal, que sería ya mucho, pero para que vean un poco, que en este momento es una entrada bonita, preciosa, donde todos los pamplonicas están subiendo, echan una rafagada para que veas como la gente va subiendo a la plaza del Castillo o va subiendo a la plaza del Ayuntamiento, donde participan las peñas, las madres, los niños, ven que todo es blanco y rojo, estamos justo en la esquina donde termina esta feta y entra a la plaza de toros y vamos a andar otros 50 metros para que ustedes vean las imágenes cuando son, quiero orientarlas en el tiempo, las 11 y 25 minutos de la mañana del día 6 de julio del año 2010, acompañándoles, como no, desde las televisiones municipales, desde Navarra, Mundo Visión, en esta mañana de San Fermín, que nosotros no podíamos permitirnos el lujo de que los que estáis en vuestras casas y no habéis podido subir, os hayáis perdido este espectáculo de Pamplona, os tenéis que conformar con las imágenes reiterativas que salgo, las imágenes reiterativas que siempre pone Televisión Española, que son las mismas, y las que no se ve a nadie, y las que no se distingue a nadie, y las que los sitios más importantes de Pamplona los van a tener siempre, siempre, siempre en Navarra, Mundo Visión. Chao. Vamos a andar 50 metros y nos vamos a ir ahora directamente a la Plaza del Castillo, ¿vale? Venga, allá que no va. Después de andar nada más que 10 metros que hemos venido de la esquina de la calle Estafeta, vamos a sacar a nuestra Diputación de Navarra donde se encuentran pues los organismos oficiales. No es el Ayuntamiento, que es lo que siempre sale de Pamplona, el Ayuntamiento. Es la Diputación donde se encuentran, bueno, pues, todos los organismos oficiales de nuestra Navarra. Ya ven ustedes, los guapos y guapas que van todas, grábanme a estas chicas tan blanquitas, ni una mancha, alguien que venga a saludar al mundo, ven aquí, rubia, sí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, no te cortes, hombre. Que nosotros somos, sí, buenos días, que nosotros somos una televisión mundial que se nos va a ver en todo el mundo, y quiero que desde aquí, ¿tú eres de Pamplona? No, soy de Valencia. Pero ¿dónde vives? ¿En Valencia? ¿Y a qué han venido? ¿A vivir la fiesta con unos amigos que sí que son de aquí? ¡Ay, los valencianos! Mira, yo tengo un gran cariño porque, y te cuento, nuestra televisión es hacer rima a las fiestas de los valencianos. No hay gente que recorte mejor que la gente de Valencia y de Castellón. Los navarros nos van a pegar, pero así es. Todo tiene su parte bonita, todas las ciudades tienen su parte bonita. ¿Qué es lo que más te ha impresionado al llegar aquí? La gente, mucha gente ahí, mucha, no sé, y las horas que son y la gente ya va como va. Pues, pues... La verdad es que de momento me ha gustado todo. Pues imagínate cuando suene el cohete a las 12 en la plaza del Ayuntamiento, ¿dónde lo vas a ver? ¿Aquí o en la plaza del Castillo? Vamos a verlo en la plaza del Castillo, allí ya no se puede ni entrar. Ya no se puede ni entrar. Nosotros estaremos por aquí todo el día y me gustaría que desde aquí mandaras a todos los valencianos porque lo van a poder ver en Valencia una felicitación, un desearles lo que quieras desde Navarra Mondovisio. Pues a todos los valencianos les mando un saludo y les invito a que algún año vengan a vivir esta fiesta. ¿Cómo te llamas? Cristina. Pues... Un beso para Cristina y sabéis, todos los valencianos que evidentemente... Dios mío.